Representantes de Estados Unidos y Corea del Norte seguían este viernes 22 de febrero las negociaciones para la segunda cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder Kim Jong-un, entre versiones de que Washington ve un horizonte menos promisorio a sus requerimientos. Además, este viernes estuvo en Hanoi, sede del encuentro Lee Dong-hun, negociador surcoreano que se reunió con el representante especial estadounidense para Corea del Norte, Stephen Byung, a fin de intercambiar puntos de vista. Se considera posible que la delegación norcoreana encabezada por Kim llegue vía terrestre a Vietnam, donde se hospedaría en el hotel Songlian, cuya administración decidió bloquear sus espacios para el fin de semana de la reunión. La primera cumbre Trump-Kim en junio pasado en Singapur tuvo en los hechos escasos avances en su objetivo de congelar los programas nuclear y balístico de Norcorea, con la posición de que para levantar las sanciones deben detener primero esas actividades. Notimex